En la clínica Santa Isabel de Valledupar permanece bajo la unidad de cuidados intensivos Javier Andrés Flores Maza de 21 años quien fue herido de un impacto con arma de fuego en la cabeza en medio de un hecho de intolerancia registrado en la invasión tierra prometida. El joven de 21 años supuestamente sostenía una discusión con un cobradiario apodado Michito quien cegado por la ira le disparó a Flores Maza por el pago de un dinero. Tras su cometido Michito huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades. Es de mencionar que en el hecho de intolerancia resultó muerta Yerenis Mendoza Arias de 19 años quien según contó la policía iba pasando por el sector cuando ocurrió el altercado recibiendo un impacto con arma de fuego en el tórax siendo trasladada a la clínica pediátrica Simón Bolívar a donde llegó sin signos vitales. ¿La persona que dispara era un cobradiario? ¿El huye inmediatamente del lugar? Sí, en el momentico el huyó. Enseguidita, apenas que pasaron los hechos, él enseguida escapó. ¿Ya ustedes lo tienen identificado? No. ¿Ya realizaron de pronto también alguna denuncia ante las autoridades con el nombre del supuesto homicida? Sí, ya está la denuncia. Ojalá y Dios quiere lo cojan y hagan justicia divina con ese sujeto. Por su parte, el director de Fiscalía Seccional, César Andrés Palencia, afirmó que el asesino está plenamente identificado. Sin embargo, no se ha ejecutado la captura porque se está recopilando los elementos probatorios. Lamentablemente, la comunidad se niega a hablar en aportar información sobre este hecho que permita solicitar a un juez de control de garantías la orden de captura contra este sujeto, quien cometió los delitos de tentativa de homicidio agravado, indicó el fiscal. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.